El concejal presenta un único escrito solicitando la anulidad de los nueve acuerdos adoptados en el Pleno de Enero. El informe de la Secretaría es contundente. Nunca se le ha negado a este concejal su derecho a participar en las comisiones. Comisiones que han tenido que ser modificadas y adaptadas en una composición sobrevenida precisamente por la incorporación, por la ruptura y la nueva situación que supone el Ayuntamiento en este momento. Como saben ustedes, el concejal no ha escrito, no pertenece a las comisiones hasta este momento, es decir, en este Pleno que se le dará acceso en virtud de la modificación que ha habido que hacer de la composición de los miembros de las comisiones. Es por lo tanto que la propuesta es de rebatir y no aprobar este recurso de reposición que presenta o este recurso de reposición que presenta el concejal. Un recurso que presentan once concejales del Grupo Popular solicitando la suspensión del acuerdo adoptado en el pasado Pleno sobre modificación de diversas calles afectadas por la Ley 52-007, conocida como la Ley de Memoria Histórica. Como recordarán ustedes, la ausencia de un concejal del Grupo Popular permitió la aprobación del acuerdo, ya que los votos de los restantes integrantes del Grupo Popular con la concurrencia del concejal no adscrito no fueron suficientes para impedir la aprobación. Aunque establece la posibilidad de la suspensión, dice que esta suspensión solo se dará en las siguientes circunstancias. Que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Y bien que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de Pleno derecho previstos en el artículo 61. Quiere decir que solamente se permite la suspensión en caso en que aquello, aquel acto que se haga, tenga imposible reparación. Evidentemente no estamos en el caso. El caso de cambiar las calles, pues si un juzgado dentro de un tiempo, pongan ustedes el tiempo que quieran, decide que las calles hay que volverlas, solo sería otra vez volver al nombre inicial o a otro nombre que se figurara. Naturalmente, naturalmente, eso siempre, claro, si se aprueba la mayoría de votos, quedaría suspenso, evidentemente. Pero eso exigiría un acuerdo, en fin, el voto del Partido Popular con el concejal no adscrito. Sí. Ciertamente, tiene usted razón. Me piden una bola de cristal. Me pide usted una bola de cristal. El temor no existe. En mi planteamiento personal no existe el temor. No tengo ningún temor de nada. El ayuntamiento cede una parcela en el río Eresma, detrás del puente San Marcos, río arriba, de 4.000... Perdón, el ayuntamiento, quien cede es el particular, cede al ayuntamiento una parcela de 4.175,59 metros cuadrados y se le permite, a cambio de esa cesión, una pequeña edificación dentro del suelo urbano consolidado. Se le permite un área de adaptación de 171 metros y una superficie edificable total de 277 metros cuadrados. Esto es un convenio que favorece enormemente el ayuntamiento porque permite esa franja del río que está ocupada realmente y no supondría un problema serio. Bueno, podríamos buscar otra solución. Esta fórmula parece que ha sido aconsejable. La Gerencia de Infraestructuras de la Defensa y el ayuntamiento, no sé si entonces tenía ese nombre o tenía otro nombre en toda la Gerencia de Infraestructuras, en noviembre del año 1993 inicia un convenio por el que una parte se terminó, que fue la parte donde se cedió el acuartelamiento, donde estaba ahí la universidad, la UBA, el campus. Y otra parte quedó pendiente que consistía en que el ayuntamiento cedía 25 hectáreas en baterías y a cambio se le daba toda la parcela al sur de la calle con el resach y 3.000 metros edificables que quedaban pendientes de casa quemada. Se adaptar los terrenos que en definitiva hay, que en principio se fijaban 25 hectáreas, al final han sido muchas menos, han sido como 11 hectáreas. Entonces, esa diferencia ha supuesto una serie de contraconstituciones en cuanto a la ocupación, digamos, la desicabilidad de esa parcela famosa que se cede al norte de la calle con el resach. Aprovechamiento a materializar al sur de la Gerencia 4.864 metros cuadrados y terrenos cedidos 10 hectáreas, 235 metros cuadrados, que se valoran en 1.489.838,72 euros una parte y otra.